Música Técnico jefe de la Fuerza Aérea Colombiana Llegué a pulir mármol Soy macerro de lavabo Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar Soy tatuador Música Mi nombre es Pedro Suárez García Tengo 72 años de edad Trabajo como mensajero en 4.72 Antiguamente empresa postal del Estado Música Yo salí de donde nací Salí muy pequeño, que es Málaga, Santander del Sur Salimos refugiados por el mismo Estado Que lo perseguía uno por cuestiones políticas Por colores políticos Mi padre había trabajado en la Colombia Petroleum Company Tiene una finquita en el Catatumbo Yo viajé al Catatumbo para hacerme frente de la finca Pero fui desterrado por la violencia Yo llegué a Bogotá en el gobierno de Virgilio Barco Vargas Hace 30 años casi Yo viajaba a Cúcuta nuevamente Pero un senador Amigo mío del norte de Santander me dijo Pedro no se vaya porque la situación está muy grave allá Llamó a la administración postal nacional en esa época En el año 98 Y me dijo, le tengo un puesto No es una gran cosa Pero lo conozco a usted Y sé que usted es un buen trabajador Me dieron el cargo Y yo dije, bueno, voy a aceptarlo por unos 3 o 4 meses Esos 3 o 4 meses nunca se cumplieron Porque aquí estoy todavía Agradable cuando una vez que estaba una señora Que iba a tener bebé Y estaba esperando un regalo Que le venía de Estados Unidos Cuando yo llegué Me dijo, ¿y eso qué? Le dije, esto es como una almohada Esto son cosas así delicadas Dijo, son la ropa para mi bebé ¡Qué felicidad! Dijo, ¡ay, gracias! Esa fue una alegría de ella Y para mí es la satisfacción Una cosa un poquito menos agradable Fue cuando era lo del antras Llegaba uno con paquetes A una portería o a lo que fue Sobre todo a las porterías Ese correo que venía de Estados Unidos De Europa, de Asia Del Japón, por allá venía Y entonces inmediatamente a uno Lo mandaban al sótano por allá Y lo arrinconaban y le hacían a uno Lo ponían allá en destierro Que se esperara hasta que llegaran Los perros de seguridad Una semana santa Me mandaron a hacer entregas De factura de teléfono Me tocó el jueves y viernes santo Entregar arriba en el barrio 20 de Julio Pero en la parte alta Por allá donde era la antigua carretera Que iba para Villavicencio Cuando iba subiendo Yo vi una sombra Y era el perro que se me vino a la cara Lo único que acerté fue Poner el brazo Y el perro me agarró el brazo Yo con esa sangre Lo único que acerté fue Darle un golpe en la cara al perro Y el perro me chilló y se regresó Cuando eso yo me boté Del barranco abajo a la callejuelita Pero cuando yo me boté Ahí inmediatamente Habían otros dos perros Y me agarraron la pierna Me agarraron a morderme Era un problema La cruzada de la 30 O sea, donde está la carrilera Porque en ese tiempo Era todos los habitantes de la calle Que se la pasaban a los lados De lado y lado de la carrilera A veces intentaban robarlo a uno Por la tula, por la maleta Los conductores Tanto de Tarsis Como de vehículos grandes Aún los mismos motos No respetan el de la bicicleta Eso le van mandando la moto O el carro Y lo van mandando por encima a uno Amo el trabajo Me gusta el trabajo Es un trabajo Que lo llena a uno de satisfacción Así tenga problemas Tenga inconvenientes A veces Pero todas las cosas en la vida Tienen inconvenientes Mi nombre es Pedro Suárez García Soy mensajero de 472 Desde hace 19 años Me gusta ser mensajero Y me siento bien rolísimo